Eso está bueno y se va a poner mejor. Gloria al Señor, damos gracias al Señor, la nubecita esa pues como que se está adhiendo ya. Amén, gloria al Señor, aleluya. Y alabado sea el Señor, doy las gracias a los hermanos de nuestra iglesia que pudieron venir. Alabado sea el Señor, aleluya. Y estábamos en deuda con ustedes hermanos, con la iglesia local, estábamos en deuda. Nos habían visitado como tres veces, alabado sea el Señor. Y yo dije bueno pues vamos para allá. Cuando la hermana me llamó para hacer la invitación, gloria al Señor, me mandó una tarjetita. Yo dije pues, ahí estaremos en el nombre del Señor. Cuando yo salí de casa, vi esa nube, la llovignita allá. Yo dije Señor, repende. Alabado sea el Señor. Vamos a gozarnos y no hay quien lo impida. Alabado sea el Señor. Ni la naturaleza. Gloria al Señor Jesús. Porque Dios es el que tiene el control de todo. Alabado sea el Señor. Quiero, amén, todas esas vidas que nos rodean por aquí, que hablan español pues. Y estén oyendo, alabado sea el Señor. Este curto glorioso que le estamos dando al Señor. Amén. Se mantengan firmes ahí, oyendo la palabra de Dios. Porque por el oír la palabra, es que viene la fe. Aleluya. Y esa fe, lo lleva a salvación. Gloria al Señor. Aleluya. Yo le voy a dar, la hermana me dio el permiso para dar parte a los hermanos que andan con nosotros. Sí, Señor. Amén. Y aleluya. La hermana Antagracia pues, está aquí con nosotros. Y le voy a dar la parte a ella para que ella, amén, luego también presente a su compañero. Santo. Dios. Dios. Aleluya. Poderoso es Dios. Aleluya. No, yo me siento más que contenta, hermano, porque dice que en Cristo somos uno. Eso es. Oh, gloria a Dios, sí. Y aquí estamos todos. Aleluya. Le doy gracias al Señor por la hermana, por la invitación. Gloria a Jesús. Nos sentimos más que contentos porque ya somos más que una familia. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y aquí estamos para seguir adorando y bendiciendo al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Mi pastor aquí, Ángel Cintrón. Tengo un poco, vamos a cumplir un año que llegamos aquí. Somos nuevos. Gloria a Dios. Pero Cristo nos conoce. Aleluya. Voy a tratar de entonar un himno, hermano. Gloria a Dios. Si fallo, ya usted sabe. Sigan, sigan ustedes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Jesús. Gloria. Gloria al Señor. Gloria, gloria al que vive. Aleluya. A dónde iremos. Si no a ti, Jehová. Porque de ti viene nuestra salvación. Aleluya. ¿A dónde iremos si no a ti, Jehová? Porque de ti viene nuestra salvación. Aleluya. Oh, Señor. Oh, Señor. Yo esperaré en ti. Oh, Señor. Confiaré en tu palabra. Oh, Señor. Aleluya. 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 Porque tú, a mi lado estás. Aleluya. 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 Y esperaré sufrir Oh Señor, confiaré en tu palabra Oh Señor, yo no me fallaré Porque tú, a mi lado estás Oh Señor, confiaré en tu palabra Oh Señor, yo no me fallaré Porque tú, a mi lado estás Aleluya, a donde llego Aleluya, si no a ti llego Aleluya, porque de ti Viene nuestra salvación Oh Señor, a donde iremos Si no a ti y a más Porque de ti Viene nuestra salvación Oh Señor, yo esperaré Oh Señor, confiaré en tu palabra Oh Señor, yo no me fallaré Porque tú, a mi lado estás Oh Señor, yo no me fallaré Oh Señor, confiaré en tu palabra Oh Señor, yo no me fallaré Porque tú, a mi lado estás Porque tú, a mi lado estás Aleluya, aleluya, aleluya Porque tú, a mi lado estás Oh Señor, aleluya Aleluya, aleluya Oh, gloria a Dios, aleluya Aleluya, aleluya Muy gracias al Señor Por esta oportunidad, hermano Que el Señor los siga bendiciendo Y pertenece a la iglesia de nuestro pastor A Jesús es mi refugio, gloria a Dios Allí estamos con nuestro pastor Luchando brazo a brazo, hermano No es fácil, pero dice que en Cristo Todo es posible, gloria a Jesús, aleluya Así que para adelante, no para atrás Ni para coger impulso Porque en el mundo no hay nada que buscar, hermano Ya lo que había se acabó, gloria a Dios Cristo es el camino a la verdad y la vida Y nadie va al padre si no es por él, gloria a Jesús, aleluya Y el que no dejara padre y madre por la familia y por su hijo Y por todo el mundo, no es digno de ser llamado su hijo, gloria a Dios Y lo único seguro que nosotros tenemos en esta vida es La salvación, gloria a Jesús Porque nosotros fuimos creados para que le adoráramos, aleluya Oh, gloria a Dios Así que siéntase contento Sigue hacia adelante, no importa el problema No importa la pared, no importa la muralla, gloria a Dios Dice mi casa y yo serviremos a Jehová, aleluya Oh, gloria a Dios, porque lo único seguro que usted tiene es la salvación Dios me lo siga bendiciendo Mi nombre es Altagracia Marte, mi esposo Domingo Marte Y estamos aquí para seguirnos gozando Dios nos bendiga Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor Y nuestro hermano Domingo Amén Pase por aquí Nos cante Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Ese pastor Yo me siento, mira, yo estaba predestinado Antes la creación del murio Que usted iba a estar sentado ahí El hermano Marte Le iba a cantar un himno Estaba oyendo a su pastor Que decía que nos vemos, debemos amarnos No de corazón No, sino de agua y ruido Gloria a Dios me gozo que el Señor estamos transmitiendo a través de Facebook e Instagram para que el pueblo de Dios vea que también nosotros nos asignamos con nosotros a través de esas páginas y de esa alabanza, tenemos 82 personas que están viviendo con nosotros no sé si alguno está cerca de aquí de aquí ahora vivo eso lo sabe el Señor que se espera aquí que nosotros lo esperamos para que se sigan gozando pero vamos a cantarle para la hoja y la gloria del Señor amémonos de corazón como decía el pastor no de agua de... pero vamos a estar de pie aleluya aleluya alabán 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 esto es una bendición que Dios nos ha traído en este lugar y desde que yo supe que el pastor venía para acá y bueno yo le decía a la pastora aquí la hermana que yo iba a ir a su iglesia pero yo no sabía que iba a ir a... era para su casa oh gloria a Dios pero no se apure que yo voy a ir a su iglesia también oh gloria a Dios aleluya amémonos de corazón no de labios ni de oídos amémonos de corazón no de labios ni de oídos para cuando me tome para cuando me tome me tome no se encuentra pesado para que yo me tome me tome para cuando me tome me tome pesado como como puede tu hora he tocado con tu hermano como puede tu hora he tocado con tu hermano yo no escucho la canción yo no escucho la canción si no está reconciliado yo no escucho la canción yo no escucho la canción si no está reconciliado abrimos de corazón no me hablo ni de oídos abrimos de corazón no me hablo ni de oídos para cuando me tome para cuando me tome para cuando me tome preparado para cuando me tome para cuando me tome me tome mi hermano como puede suena enojado con tu hermano como puede desolado enojado con tu hermano yo no escucho la canción no escucho la canción si no está reconciliado abrimos de corazón yo no escucho la canción yo no escucho la canción si no está reconciliado abrimos de corazón pase adelante porque yo sé que he trajo algo bueno hermano jose mira pase adelante lo estamos esperando jose tiene una parte especial en esta tarde oh gloria a dios aleluya oh gloria a dios aleluya hermano si usted se siente el deseo de cantar y si a la bala dios mire aquí no hay horario aquí no se sabe cuando nos vamos hermano amén gloria a dios les bendiga hermanos amén aleluya dios les bendiga más amén me ha venido prevenido el hermano allá acabo de llegar aleluya gloria al nombre del señor verdad porque cuando uno todavía no ha entrado en ese calor se siente un poquito aleluya por eso el señor lo llama que están unánimes porque a veces uno entra a un lugar y entra un poco nervioso un poco tímido verdad pero conforme vaya entrando va entrando entonces le va dando lugar aleluya y el Espíritu Santo se encarga de quitar todo miedo de levantar nuestros ánimos aleluya para dios sea la gloria y la honra es hermoso estar compartiendo con cada uno de ustedes aleluya yo me recuerdo en guatemalo los cultos que se hacen siempre en los hogares de los hermanos aleluya y una cosa que también he visto es que no importa que haya sol lluvia truene o relampague y los hermanos siempre están alabando a dios aleluya me acuerdo en aquellos tiempos que se tenía que caminar mucho para llegar a la casa de los hermanos y todos los hermanos a pie no había vehículo no había nada el que tenía tenía una bicicleta nada más pero ahí estaban puntuales los hermanos aleluya alabando el nombre del señor verdad es un gozo aleluya verdad la oportunidad que se los da cada uno de nosotros de estar delante de la presencia de dios primeramente están compartiendo con la iglesia aleluya ya que varias veces los han visitado que Dios bendiga a nuestra hermana aleluya por el apoyo que nos han dado aleluya los hemos gozado hemos aprendido mucho aleluya gloria el nombre del señor porque una cosa yo siempre he dicho que el señor lo ha llamado a unidad Dios los ha llamado a ser un pueblo unido yo escuchaba una alabanza que dice ya basta del racismo espiritual que yo soy de esta iglesia que yo soy de aquella iglesia que yo pertenezco a esta iglesia aleluya verdad no pertenemos a un solo pueblo pertenecemos a un solo dios muchas veces tenemos que decir como dijo Ruth a noemí tu pueblo será mi pueblo y tu dios será mi Dios si señor verdad donde yo donde tu mueras ahí yo moriré donde te pierden ahí me enterrarán aleluya gloria verdad vino la lluvia aleluya pero la lluvia de bendición que hay aleluya es más importante aleluya yo voy a alabar al señor con un coro aleluya con una alabanza alabanza con el nombre del señor mi pensamiento eres tu aleluya aleluya mi pensamiento eres tu señor mi pensamiento eres tu señor mi pensamiento eres tu porque tu me has dado la vida porque tu me has dado el desistir porque tu me has dado cariño me has dado amor porque tu me has dado la vida porque tu me has dado el desistir porque tu me has dado cariño me has dado amor mi pensamiento eres tu Mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado la vida. Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú. Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado la vida. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Señor, que está allí pastoreando, él es el presidente. Amén. Dios me lo bendiga mucho. Gloria al Señor, ya que yo estuve en Hartford, Connecticut. Aleluya, por unos 45 años viví allí. Cuando llegué, pues, aleluya, allí fue que conocí al Señor, alabado Dios. Y luego que conocí al Señor, Dios me llamó a este ministerio. Yo estuve pastoreando diez años a una iglesia, la cual se llamaba El Rapto. Todavía está ahí. Alabado sea el Señor, donde yo pude ver la gloria de Dios manifestándose en manera especial. Alabado sea el Señor. Quiero, amén, darle esta parte a asistente, a pastora, al hermano. Melvin, gloria al Señor. Pasa por aquí, Melvin. Alabado sea el Señor. Gloria al que vive. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya, aleluya. ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya! 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 Bendito el Señor, aleluya. ¡Aleluya! 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 Bendito Dios, compartiendo con nuevos hermanos, aleluya. Para los que no me conocen, como dijeron nuestros pastor, soy el hermano Marvin Morales, de la ciudad de Guatemala, bendito Dios y pues estamos aquí, aleluya bendito Señor, nos ha traído a esta nación con un solo propósito, ya que aquí que fue que yo conocí al Señor, aleluya Santo Jesús, y hace 15 años pues el Señor me alcanzó, bendito Dios el Señor se reveló a mí aleluya, de una manera especial cuando Él me estaba llamando, aleluya, diciéndome que Él tenía algo grande para mí, que lo que yo buscaba en el mundo, bendito Dios nadie me lo podía dar, solamente Él me podía dar la felicidad que Él yo estaba buscando, aleluya el gozo, la alegría que yo andaba buscando, solamente la tenía, aleluya Santo Jesús, y por esto le servimos le adoramos, porque Él es digno y merecedor bendito Dios, aleluya mi alma te alaba Jesús, y Dios es más que bueno, aleluya, porque aún nosotros siendo imperfectos, Dios es perfecto aleluya, y por lo tanto cuando Él nos alcanza, no nos deja con esa imperfección, sino que nos sigue perfeccionando cada día nos sigue bendito Dios moldeando a su manera, aleluya, Santo Jesús ya que venimos a Él con muchas cosas pero sin embargo, Dios sigue trabajando nuestras vidas aleluya, y eso es lo que Él anhela que nosotros lo entreguemos a nuestro corazón todo nuestro ser, que nos rindamos a Él completamente para Él hacer en nuestras vidas lo que Él quiere hacer aleluya, Santo Jesús que adoramos Dios, y de esta tarde pues voy a cantar una alabanza, aleluya que se titula, cada día me siento más feliz ¿por qué? porque he conocido al Señor, aleluya y a pesar de las pruebas y la lucha, pero seguimos caminando, bendito Dios porque hemos comprendido que solamente Dios nos puede ayudar en este momento, aleluya en toda situación solamente Él nos puede ayudar bendito Dios, te adoramos Jesús Santo Dios, aleluya cada día me siento más feliz cada día me siento más feliz porque yo sé que mi Jesús está conmigo y ha prometido no dejarme en aflicción porque yo sé que mi Jesús está conmigo y ha prometido no dejarme en aflicción Tú me estás solo, yo oigo al Señor de ti y me desvielo estaré contigo hasta el fin Tú me estás solo, yo oigo al Señor de ti y me desvielo estaré contigo hasta el fin cada día me siento más feliz cada día me siento más feliz porque yo sé que mi Jesús está conmigo y ha prometido no dejarme en aflicción porque yo sé que mi Señor de adoramos Dios aleluya y ha prometido no dejarme en aflicción Tú me estás solo, yo oigo al Señor de ti y me desvielo estaré contigo hasta el fin Tú me estás solo, yo oigo al Señor de ti y me desvielo estaré contigo hasta el fin cada día me siento más feliz y cada día me siento más feliz porque yo sé que mi Jesús está conmigo y ha prometido no dejarme en aflicción porque yo sé que mi Jesús está conmigo y ha prometido no dejarme en aflicción Tú me estás solo, yo oigo al Señor de ti y me desvielo estaré contigo hasta el fin Tú me estás solo, yo oigo al Señor de ti y me desvielo estaré contigo hasta el fin Tú me desvielo estaré contigo hasta el fin y me desvielo estaré contigo hasta el fin Tú me desvielo estaré contigo hasta el fin Alabado Dios, aleluya Tú no estás solo Aleluya Si eres fiel al Señor, tú no estás solo Porque Él ha prometido estar contigo hasta el fin Alabado sea el Señor, aleluya Voy a pedir a la iglesia, a todos los hermanos de la iglesia que andan, amén conmigo Pues pónganse de pie, amén y aleluya Saluden a los hermanos de la iglesia que nos hagan Amén También aquí visitando, aleluya Gloria al Señor Puede sentarse a los hermanos Gloria al Señor Voy a dejar la parte ahora a la pastora Gloria al Señor para que ella, amén Tome este lugar Gloria al Señor